Música Ven con el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Le coge machete y metelo en su bailita Metelo en su bailita, metelo en su bailita Y ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me va yo me pongo en mi sombrero Me pongo en mi sombrero, me pongo en mi sombrero Música Música Recoge el sillón, recógele a la burrita Póselo a la burrita, póselo a la burrita Recoge el noche, mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Y ven que va a llover, los domines son belleras El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy, yo me pongo sin sombrero Me pongo sin sombrero, me pongo sin sombrero ¡Bien! ¿Quieres aplausos? Oye, ¿y cómo la están pasando? Hay que bailar, hay que gozar Ya saben que estamos aquí en la comuna Que somos de la comuna, que somos vecinos de ustedes Hay mucho arte en la comuna, para que sepan ¿Cierto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!